Pese a ser una zona productora de combustibles, hay varias ciudades como Porvenir y Puerto Williams, donde el costo ya superaba la barrera de los mil pesos, con la baja promedio de 63 pesos por litro. Las cifras de las bencinas 93 y 97 octanos bajaron considerablemente. Los usuarios llegaron a los servicios centros, muchos de los cuales cumplieron con la medida anunciada por el ministro de Hacienda respecto a los cambios del sistema de medición. Los choferes recibieron con satisfacción la baja, pero tienen temor por lo que pueda ocurrir en el futuro. Bueno, esperemos que esta vez el gobierno cumpla, porque tú sabes que de repente dicen algo y después salen con otra cosa, como el sistema nuevo que salió. Pero, o sea, ahí no vas porque el petróleo bajó 9 pesos, entonces están hablando de 60, el combustible del 97 que casi nadie lo ocupa. Así que debería bajar mucho más esto, todavía está demasiado alto para el precio argentino. Me parece excelente la idea, bueno, pero no se sabe si la otra semana va a subir, si ese es el problema. Pero igual es una ayuda, aunque dure una semana, igual es una ayuda porque igual se nota. Que hayan cambiado el sistema y que baje mucho más ahora. Mejor, porque se supone que acá en Punta Arena debiéramos tener un precio diferenciado comparado con el resto. Bien la baja porque ya está subiendo mucho igual. O sea, esta alza es importante. ¿Usted qué usa? Yo uso petróleo. Pero igual, sí, igual algo, algo. No, me parece súper bien, o sea, fue la alza, una de las alzas más grandes. Y al final uno transita mucho y esperemos que la otra semana nos suba 200 pesos. El presidente del sindicato de ENAP, Magallanes, Alejandro Avendaño, precisó que una baja de combustible no es suficiente y no representa el sentir ciudadano. ¿Cree que una vez más el gobierno se equivoca? Y aclaró que sin el MEPCO, que no permite disminuir o subir 5 pesos por litro, se habría obtenido desde agosto a la fecha más de 200 pesos por litro de ganancia, lo que habría significado al fisco recaudar adicionalmente 45 millones de dólares.